Más como yo, aunque me siga manjo, te gritaré que no. Si te vuelvas la falta de mí, que ya apagarás este dolor, con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me volaré de ti. Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir, vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, aunque me veas llorando, te gritaré que no. ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Santira para ti! ¡Vaya! ¡Y el coro! Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir. Tanto la quería, tanto la con agua, mañana seguro será mi revancha. Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir. Y yo ya no quiero sufrir por tu amor, no quiero ser juguete de nadie. Juguete de los ojos, yo no quiero, lo sigue. Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir. Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir. Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir. Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir. Llega la revancha del amor, así como me has hecho insumplir. Deja y yo voy a reír Sigue con las de mí Mañana será mi revanche Y habrá lo que sufrir Sigue con las de mí Mañana será mi revanche Y habrá lo que sufrir Y por eso yo Que tanto he sufrido Espero me encarguen de ti Para vivir tranquilo y te digo Sigue con las de mí Mañana será mi revanche Y habrá lo que sufrir Yo voy a seguir cantando Te vas a acordar de mí Ven cantando mi vuelto Andando, cantando Soy muy feliz Sigue con las de mí Mañana será mi revanche Y habrá lo que sufrir Oiganos Tienes un homenaje A los grandes En la salsa ¿Están listos en perro? Vaya Vaya, seguimos, seguimos Recordando tu querer Recordando tu querer